Que hola, sabanita que tranza, bienvenidos a un videazo más Hoy nos encontramos aquí en estos tacos bien fresones Que están en la mera Roma, mi mai Hoy vamos a disfrutar de los riquísimos tacos regios del Orinoco Hoy nos vamos a dar este gustito bien fresón Me ha tocado pasar varios días y siempre veo que está lleno, hay gente formada Estos tacos son los favoritos de toda la banda fresa de por acá de la Roma Y de muchos extranjeros que viven aquí o que vienen a visitar Pues es una parada en la que se sientan a comer Y pues aprovechan para disfrutar de la gastronomía mexicana, mis mai Muchas gracias, carnal ¿Cuánto tiempo ya tienes trabajando aquí, mi mai? Ya voy a hacer casi un año A huevo, ¿y qué tal? Pues te cayó esta chamba porque viene aquí mucho extranjero, es lo que he notado, ¿no? Sí, demasiado ¿O así? No, la verdad no Pero, ¿cómo te vas a entender con ellos, güey? Porque la neta, ahorita que estuvimos, solo ocupamos dos mesas de mexicanos y todos los demás extranjeros Y los extranjeros también vienen aquí a probar bastante la comida del Orinoco, ¿no, mi mai? Sí, ahora sí que vienen de varios países ¿Y cómo te vas a entender con esos mai? Algunos, la mayoría, no hablan mucho español, pero hablan lo básico ¿Como taco o acá en la chingada? Sí, 50-50 ¿Entre que ellos le hacen a la mamá con el español y tú le haces a la mamá con el inglés? Ah, sí, es como que una completa A huevo, carnalito Oye, ¿y qué tal las propinas de los extranjeros? ¿Te dejan una propina? Pues sí, de repente, de repente Pero también el mexicano, ¿te deja chido? Ah, también, es como que sí A huevo, qué mala madre Carnal, muchas gracias, te dejo seguir trabajando, carnalito, ¿eh? Cuídate mucho, mi Daniel Suerte Mis santitos ya nos dieron aquí la carta, mi mai Y de una vez se las leemos para que nos vamos a encontrar El taquito de trompo, que es lo que aquí le llamamos en CDMX el pastor El de res Y el chicharrón, mi mai Qué chicharrón carnoso norteño Es así más o menos como el que probamos con el profe Escamilla Que vimos cuál era el mejor Así de chicharróncito acá, carnudito, mi mai Y aquí tienen tacos de harina, maíz y tostadita El orinoco, que es con la salsa de la casa Que es muy picante, la probaremos ahorita O sea, a mí se me está haciendo agua a la boca Todo a mí, mis santos Hasta el piratita, la gringa La campechana, no, todo Yo creo que, como ves, nos atrevemos Y pedimos uno de cada una Me acaba de tocar mi tanda, santos Ahorita ando bien suelto Aprovechame, ahorita ando suelto, mi mai Pues yo creo que ahorita ya que estemos ahí en la caja En donde vamos a pedir Le decimos un poco de todo Ahí que nos da algo surtido Y se les haga agua a la boca, condenadote Estamos para allá Lo chido que aquí está todo escrito, mi mai Por si ignoraste cuando te dieron la carta La ignoraste y no la quisiste leer Aquí está todo para que sepas qué pedir, mi mai Y ahora sí a pedir uno de todos, ¿no? Me puedes dar un taquito de chucharrón Uno de res, uno de trompo Tres de maíz y tres de harina Y también puede ser un medio de papas Y unos frijoles charros Y también, a ver, vamos a ponernos acá una A ver, echa una chucharrón, una costrita ¿Cómo ves de maíz o de harina la costrita? ¿De harina, no? ¿De harina, por favor? Un pirata, una gringa A ver, una campechana, por favor ¿Bebiditas? Cuatro aguas frescas, o cinco Cinco aguas frescas No, mi mai, ahora sí Nos vamos a atascar bien sabroso, ¿eh? Va, gracias Aquí está nuestro numerito, mi mai Este lo vamos a poner en nuestra mesa Y ahorita nos va a entregar nuestro pedidón Yo veo más cómodo acá afuera Y aparte aquí, este, todo está muy a gusto, mi mai Yo estoy con mis gritotes, soy un escandaloso Y nada, voy a llegar a caer gordo Por eso mejor me hubiera quedado en mi casa Mejor aquí, que nos salimos Y ya vamos a estar más cómodos allá afuera, mi mai Tenemos nuestro conito Este acá vuelve este conito, ¿no, mi mai? Es como para tránsito, ¿no, güey? Lo que pones aquí cuando se te queda tu nave averiada, güey No sé si les tocó a ustedes, güey Pero a los señores del Pablo Están de acuerdo conmigo Que en el Ruta 100 Que se tocaba el 21 ¿Qué era? Era la suma del folio Ajá, toda la suma Te tenía que caer 21, ¿no? Te daba 21 y tenías que caerlo por un peso Sí Llegabas con tu 21 con la morra que te gustaba Del trabajo, de la escuela Mira, me tocó un 21 Y ya te decían Sácata chingada Toma Qué viejo morboso ya Bueno, bueno Así dicen las costumbres, manita Perdón Uf, mira Aquí ya nos llegaron las salsitas ¿Nos podrías explicar, mi mai Este, de qué son cada salsita? Están ordenadas de menor a mayor de picante, ¿vale? Ok Pepino con yogur y especias Se recomienda como una dereza para las patas, ¿vale? Muy bien Cerrano con cilantro y limón Es la que menos pica Cerrano con tomatillo Chile de árbol tapemada Y esto es de chingada Pura base de limón con ajo Y esta es la más picosa, mi mai Me la voy a echar aquí Para ver qué tal Se la voy a echar a mi chicle A ver qué tal me sabe Para no tirarlo, güey Ay, güey Qué manera rápida tienes de preparar los tacos De armar todo Aquí trabajamos, así que albergazo Aquí trabajamos, así que por la cantidad de gente Es 170 kilos de trombo Ay, güey, este trompotecito Hoy es un trombo pequeño El fin de semana, ¿cuánto está? ¿Qué tamaño es el trombo? 230 kilos Como cinco tus están ahí en el trombo, mi mai, ¿no? Cinco cajas de refresco para que yo Para que alcances acá Y aún así, mi mai, andas en chinga acá ¿Tú qué le haces, güey? ¿Le entras a todo o al trompito? Es el capítulo de taqueros Domino el área de trombo El área de lo que es plancha El área de terminar órdenes El área de producción Entonces todo el día andas acá en chinga Gritando, moviendo Calentando Todo, todo Desde las once y media Hasta las ocho de la noche Dos años Ya un año en Ciudad de México Un año en Ciudad de Monterrey Allá también estuviste ¿Y dónde está más chido, la neta? ¿El horidoco de allá o el de aquí? Ciudad de México, güey ¿Sí? Allá nació, pero en Ciudad de México se cría Aquí se perfeccionó Y allá es lo mismo que aquí, güey Que va como un chingo de banda extranjera A probarlo ¿O esto es más del DF, güey? No, igual Va muchos gringos Va mucha banda de todos lados Van a buscar el horidoco Y más el de Sendrito Valle Y ahora sí que es el primer horidoco De ahí salieron todos los horidocos ¿Y qué tan demandante es, güey? ¿Todo el día es así, carnal? Que estés moviendo todo el día Unas martes, miércoles Está más o menos movido Jueves, viernes, domingo Esto es un cabo, güey Se acaba el trombo Y hay que meterle en la madrugada Otros 20, otros 30 Para que alcance toda la banda, güey Para que alcance toda la banda ¿Qué comentarios escuchas De la gente de los tacos, güey? ¿Qué les da? El trombo es la sensación Aquí en Ciudad de México El trombo y el chicharrón Porque nuestro chicharrón Es chicharrón norteño O sea que viene exactamente Ese está riquísimo Como el de las Ramos Que le dicen allá, ¿no? Como ese cartudito Es famoso por las Ramos Y por el horidoco Que también lo maneja Aquí es famoso por eso Allá lo más famoso es el trombo Frijoles a la charra Aquí están los sacosantos Frijoles, mis santitos Vean nada más Unos frijoles a la charra Uff, no Apses se ven chidos, eh Vean nada más Qué belleza, mis santitos ¿Eres de qué son? Chicharrón, res Y trombo en tortilla de harina, ¿vale? De harina Y aquí está lo mismo Pero de maíz Lo mismo en maíz, ¿vale? Uff Ve qué belleza Te lo acompañan acá Tus papitas, cebollas Y tu piñita, mi May El de chicharrón Lo acompañan con esto Que es como pimiento Y aguacatito No, no, se ve delicioso Las papitas, mi May Aquí más papitas Estas son para el Santos Toma, mi santito Esto es para ti Tus papitas Ahorita que te gustan tanto Tus papitas También ya nos llegaron Las aguas de este lado, güey No, una verdad Era chulada Porque este vasito Como esquimero, ¿no? Es como de esquimos, güey Y está bien, bien frío Lo meten acá a congelar Ahora voy a probarle Antes de entrarle acá Al alimento Vamos a probar el agüita Y luego ya venía bien seco, mi May Quieres saber Que se me secó la boca, güey Me pasaron algún cigarro Que traían ustedes, güey Por eso me cayó más chido El agüita, yo creo Mis santitos Pues de pronto Llegó todo, mi May El piratita Que está de este lado La gringa Aquí está que el pastor Se ve deliciosa, mis May Y aquí tenemos La campechanita Todo se ve bien perrón Además de que Llegó la costrita, mis santos De chicharrón con queso Bueno, hombre Qué belleza Se ve todo bien rico Disculpen por el atascadero Que nos vamos a dar Y provechito A la banda que nos esté viendo Y esté, pues echamos un alimento Junto con nosotros Y qué pena, la verdad, jefe Qué pena si usted Se está echando Su tinga de zanahoria Y se está echando acá Su maruchita Con sus galletas saladas Discúlpeme, jefe Que ahorita nos vamos A ver un atascón A mí me late un chingo, mi May Cuando te cortan El pastorcito así, güey Que te dejan un trocito así Más o menos grueso Le voy a entrar una vez, mi May Porque siento que ya se está enfriando No, así Debe por inaugurada La tragadera Vénganse, mis May Vamos a comer todos juntos Porque hay bastante tarea, eh Vénganse, mis May Ah, no mames Ya estoy bien lleno Le comimos sabroso, eh Un gran día de alimentación Tito que va a explotar, mi May A ver si hace falta algo más Y estamos bien Pues si me he hecho Un, ¿qué será? Un nobleá Y un buñuelo Un buñuelo Sí, sí Ah, ya pasará como he hecho duelo, ¿no? Ah, jale, mira ahí, May A ver qué tal está aquí el buñuelito, ¿no? Y una vez la cuenta, mi May Si se puede Porque ya me ando gastando aquí lo que no tengo Ah, jale No mames, güey Como si te hubieras comido una nube, güey Ay, mi bandita, no manches Qué rico comimos, eh Y hay que agradecer bastante Aquí a la bandita que nos dio Todas las facilidades de grabar Y la gente se portó muy chidos, güey Muy accesibles Y además, mi May Nos invitaron la cuenta, mi May Y ella estaba acá Yo estaba acá rascando las monedas del pants, güey Buscándole por todos lados Para pagar la cuenta Pero no, llegó el mesero Y nos dijo ¿Saben qué? La cuenta va por la casa Y gracias por venir Y podemos estar más que agradecidos Así que gracias a la bandita de Orinoco Que nos abrió las puertas Y además Nos dejó hacer lo que más nos gusta Andar de vividores, mis May Muchas gracias Nosotros ya nos pasamos a retirar Y nos vemos en el siguiente video Si ustedes llegaron hasta acá Dejen su comentario, mi May Y su hashtag Su hashtag Para que sepamos que llegaron Hasta el final del video Pongan hashtag Una vez más de vividor Ahí ya ven Aprendan aquí a Orinoco Para que cuando lleguemos Y a su taquería Presona Nos digan No, adelante, mire Siéntense, cómanle Atázquense lo que quieran Y de haber sabido Que los iban a invitar Pues hasta me hubiera pedido Para llevar, mi May ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!